...de la cabeza, ok... ...de lado de la cabeza, al lado de la cabeza... ...como no muy bien un pego... ...pachacamos, ok... ...en la calle... ...como no vengan hablando... ...y el mamá va a estar calidando... ...en esto que no ha esperado... ...puff... ...estoy con el nuche... ...ok... ...y que yo con el nuche... ...y le quiero un poco más allá... ...le vamos a la distancia... ...para poder esperar porque ya me... ...awareness... ...ok... ...y el mamá... ...y el nuche con proyección... ...nag... ...grif... 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 Vamos a hacer un infio inverso, simplemente, una vez más, y el concepto que quiero enfatizar que el sensei enfatiza en esta buena distancia combativa, ese awareness en todo lugar, sitio que usted ve, el budo no solamente vamos a practicar en el dojo, se practica en la calle, a diario, a donde quiera que vamos, donde quiera que caminamos, ahí está awareness, donde donde están, donde tienen sombra, y ahí están cerca de nosotros, ok? Ok? Okomenuchi, que va a ser para entrar, crea este espacio, que hay un espacio para entrar, que hay un espacio, crea este espacio, por esta de las que me hacen más real, el posicionario, el posicionario justamente, y esta, proyecta, para llegar a lo aquí, o aquí, hay varias técnicas ahí, pero vamos a entrar en sol, ok? un momento una vez más, hí, 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 hí! con visión técnica Luz, Mario